Son las cuatro en punto, vamos a esperar un poquito. ¿Ya? Vamos a recordar primero que todo las normas de la clase. Reglas generales de la clase, ¿cierto? Son, ¿dónde lo tengo? Normas generales de la clase son, antes de comenzar, ¿cierto? Tienen que activar su audio, pero luego inmediatamente tienen que apagarlo. ¿Ya? Y los tengo todos bloqueados en el video. Si alguien está con el video, se bloquea usted mismo, por favor. Esperamos un poco. ¿Míster Jorge está por ahí? Parece que no. Buenos días, mis. Ahí está. Ya. Buenas tardes, míster Jorge. Voy a... Buenas tardes, niños. Ojalá estén tranquilos. Que estén bien, igual que sus familias. Chiquillos. ¿Míster Jorge? Se le fue el audio. Ya. Vamos a recordar entonces, mientras llega, se vuelve a integrar el míster Jorge. Ya, recuerden apagar el micrófono, ¿cierto? Para que no haya un acople en el audio. Tienen que poner su nombre real, ya, para que puedan tomar asistencia. Nombre y apellido. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ahí veo al verjaray y al verjabalverde. Muy bien. Ya, como se repiten nombres, es importante que pongan su apellido para que míster Jorge pueda tomarle la asistencia. ¿Ya? En medio de la reunión, ¿cierto? Puede pedir la palabra, levantando la mano, que está en la misma aplicación. En los tres puntitos que están abajo, ustedes pinchan. Y está la opción de levantar la mano. ¿Ya? También, colocar el celular de forma horizontal para que puedan observar bien la presentación. ¿Ya? También, si los que les había puesto antes, ¿verdad? Que apaguen su cámara. A menos que yo se los solicite, los voy a activar para quienes se puedan ver. Y el chat solo se debe utilizar para hacer consultas. ¿Ya? Recuerden que estamos dentro de una clase, que también debemos tener normas de convivencia. Y que nosotros podamos entendernos bien. Recuerden que son 40 minutos. El objetivo es aprovecharlo lo máximo posible. ¿Ya? Mister, ¿tiene algo que decir? No, mis, todo bien. Todo bien. Los niños tienen su nombre, su apellido. Ya. Así que estamos súper bien. Acá está. Ya. Hoy día, la clase de hoy, ¿cierto? Vamos a comenzar un nuevo contenido. Ya, ya hemos repasado el tema de los sistemas digestivos, respiratorios, circulatorios. En relación al sistema respiratorio y al sistema excretor, yo dejé un video en el canal de YouTube. Y también se los dejé en el blog esta semana, el lunes. ¿Ya? Entonces, para que lo revisen y quienes tengan alguna duda con respecto al sistema excretorio y al sistema circulatorio, me las hacen llegar al correo o al correo de Mister Jorge, que lo voy a dejar al final de la presentación. ¿Ya? Para que lo anoten y hagan las consultas personales, porque ya llevamos mucho tiempo dándole al tema del sistema circulatorio, al sistema excretor, al digestivo y al sistema respiratorio. ¿Ya? Espera un poquito. Sí, las clases las grabo y luego las subo al canal del colegio. Bueno, ya, entonces, la idea es que ustedes puedan revisarla, las miren. ¿Cómo lo hago? Luego que termino la clase, se genera el video, ¿cierto? Y la subo al canal de YouTube. Queda ahí y luego al otro día yo la subo al blog. ¿Ya? Y también está en el Classroom. Entonces, hay varios lugares donde las pueden buscar. Tanto en el canal de YouTube del colegio, en el blog, o también la pueden ver en el Classroom, en la sala de nosotros. ¿Ya? Entonces, está en varios lugares donde pueden revisarla. Revisarla. Ya. Y en relación, claro, a las consultas, ¿cierto? La, eh, Mr. Jorge va a estar resolviendo gran parte de las consultas, eh, de la materia, y yo también. ¿Ya? Entonces pueden, eh, enviar, enviar las consultas al correo si es que tienen alguna duda. Ya, sobre todo a los que no, no se habían integrado antes, para que les quede más clarito y, y puedan, podamos seguir avanzando. El contenido que vamos a trabajar hoy día, ¿cierto? Es de nutrientes y alimentación saludable. Esta misma presentación yo también se las dejé en el blog, y se las dejé en el, en el Classroom, el lunes. ¿Ya? O sea, ayer. Hoy día, entonces, las vamos a analizar y las vamos a, a comentar y compartir. También, si tienen dudas, anoten, al final de la clase pueden pedir la, eh, la palabra para que podamos compartir las preguntas y que quede para todos claro, porque muchas veces la misma pregunta la tienen varios compañeros. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Entonces, hoy día, el objetivo, ¿cierto? Es conocer los macro y micronutrientes, ¿verdad? Que necesita el organismo y la alimentación saludable. Nociones básicas, entonces, de la alimentación y la nutrición, ¿cierto? El ser humano necesita ingerir energía y una serie de elementos llamados nutrientes. Estas sustancias son esenciales para el organismo, que no es capaz de sintetizar para mantener la salud. ¿Ya? Estos nutrientes se llaman macronutrientes, ¿ya? Están macro, mucho. Que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Mientras que los que constituyen una pequeña parte se llaman micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. ¿Ya? Entonces, estos nutrientes, ¿cierto? Nosotros los necesitamos en distintos porcentajes. ¿Ya? Y mayoritariamente, ¿cierto? Son los que más necesitamos, son los que más están también en los alimentos, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. ¿Ya? Los macronutrientes son como hemos especificado antes, ¿verdad? Son, tienen mayor cantidad y están más presentes dentro de los alimentos. Y entre ellos están los carbohidratos, ¿ya? Que son la principal fuente de energía y deben aportar entre el 50 y el 60% de la energía total consumida diariamente. Es decir, todo de los carbohidratos que nosotros consumimos, debe ser el 50 y el 60% que esto nos aporta en la energía que necesitamos. ¿Ya? Son fundamentales en el metabolismo de los centros nerviosos, ya que la glucosa proporciona casi toda la energía que utiliza el cerebro diariamente. Entonces, por eso es súper importante que nosotros al levantarnos, por ejemplo, nos alimentemos porque así nuestro cerebro va a empezar a funcionar bien. ¿Ya? Están compuestas por unidades más pequeñas llamadas monosacáridos. Y los hidratos de carbono, carbohidratos, ¿cierto? Que los pueden encontrar con esos dos nombres en los textos, se encuentran principalmente en los cereales. ¿Ya? Voy a ver aquí este que es. El puntero. Ahí está. Ya. Lo podemos ver entonces en los cereales, en las papas, en las legumbres, en las verduras y en las frutas. ¿Ya? Entonces, mayoritariamente hay gran parte de carbohidratos en este tipo de alimentos. Hidratos de carbono que son más simples, ¿cierto? Se encuentran en el azúcar, en la miel y en los dulces. Estos actúan mucho más rápido en el cuerpo, entregan energía mucho más rápido, pero también esos azúcares no nos hacen bien. ¿Ya? Se convierten luego, si nosotros no los gastamos, en tejido adiposo. Eso, el tejido adiposo es la grasa que envuelve los órganos, sobre todo los órganos viscerales, ¿ya? Y empiezan a enfermar. Otros macronutrientes son los lípidos o más bien conocidos como grasas. ¿Cierto? Las grasas no deben superar entre el 30 y el 35% total de la energía consumida diariamente. Estas constituyen una gran reserva energética para nuestro organismo, y como parte de estructuras celulares. También participan en el síntesis de hormonas. Y muchos de ellos están conformados por moléculas llamadas ácidos grasos. Entonces, cuando están hablando, por ejemplo, de los lípidos, de la grasa o de los ácidos grasos, hablan de un mismo conjunto de nutrientes, ¿ya? Para que ustedes tengan la noción de eso. ¿Dónde se encuentran principalmente los lípidos y las grasas? En los aceites vegetales y en los aceites animales, ¿ya? Están entonces en los aceites, en la mantequilla, en las carnes grasas, ¿ya? Que el cerdo, por ejemplo, como está la imagen aquí, es una carne, tiene gran parte de carne grasa, ¿cierto? Y en los frutos secos. Y estos aceites, los que son aceites vegetales, son aceites muy buenos, ¿ya? Son aceites que debemos consumir diariamente y los que tenemos que disminuir el consumo son aquellos que son de origen animal, ¿ya? Porque estos producen, ¿cierto? Mucha energía, sobrepasan muchas veces entre el 30 y el 35% que nosotros necesitamos, ¿ya? Y se convierten también, si nosotros no los gastamos, también se transforman en este tejido adiposo que nos enferma a la larga. Y tenemos las proteínas, ¿cierto? Que son otro macronutriente súper importante. Las proteínas deben aportar entre el 12 y un 15% del total de la energía consumida diariamente. Una de las funciones de las proteínas es formar y reparar estructuras de nuestro tejido. Y esa es la principal función que tienen las proteínas, ¿cierto? Cuando ustedes son pequeños necesitan tomar leche, necesitan consumir calcio que está en las leches, también en los huevos, ¿cierto? Entonces la mamá por eso se preocupa tanto de la alimentación porque ustedes están creciendo. Por lo tanto, se están generando estas estructuras, se están formando las estructuras del cuerpo. Por eso es tan importante que la alimentación sea equilibrada y que también contenga proteína y tenga este macronutriente principal, sobre todo en la adolescencia que también están ustedes. Y están conformadas por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos, ¿ya? ¿Dónde se encuentran presentes? En todas las carnes. Están en los pescados, también en los huevos, en los lácteos y también en algunas legumbres. Bueno, la mayoría de las legumbres, aquí no está marcado, pero sí se encuentra esta proteína, que es una proteína vegetal, está también en las legumbres. Sin embargo, ¿ya? La proteína vegetal debe estar acompañada siempre de un carbohidrato para que sea absorbida de mejor forma, para que la proteína actúe en el organismo. Por ejemplo, si ustedes comen lentejas, tendrían que comer lentejas con arroz, por ejemplo. ¿Ya? Porque el arroz aporta el carbohidrato y la lenteja la proteína. Y ahí actúa de buena manera en nuestro organismo y es bien absorbida, y es bien utilizada, o si no, se pierde. Y los micronutrientes, entonces, son, primero vamos a ver los minerales. Y estos tienen importantes funciones reguladoras en nuestro organismo y forman parte de la estructura de muchos tejidos. Por ejemplo, son constituyentes de los huesos y dientes. ¿Cuál es el principal mineral, verdad, que constituye los huesos y los dientes? Es el calcio. Y ahí lo vamos a leer ahora. Es fundamental para la mineralización del esqueleto y para obtener la máxima cantidad de masa ósea en los huesos. ¿Ya? Una persona que tiene poco calcio, ¿cierto? Va a tener sus huesos un poco más débiles que una persona que sí tiene un porcentaje adecuado de calcio. El exceso de cualquier nutriente acarrea enfermedades. ¿Ya? Por eso es súper importante conocer cuánto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este mineral en abundancia? En la leche y en todos sus derivados. Y en los pescados pequeños, como las sardinas, y en conservas. ¿Ya? En estos pescaditos pequeños en conservas. También hay un súper alimento que se está estudiando y en realidad sí se han sacado conclusiones. Que es la quínua. ¿Ya? La quínua es un súper alimento que contiene gran cantidad de minerales. Y sobre todo tiene mucho calcio. Incluso contiene más calcio que la misma leche. Entonces, las personas, ¿verdad? Que son vegetarianas muchas veces van reemplazando estos alimentos. Por ejemplo, no comen leche, pero sí ellos se preparan este sucedáneo de leche con quínua. ¿Ya? Porque no es leche, sino que es este líquido, este brebaje que contiene la quínua. O se lo hacen, por ejemplo, con almendras. Ya que las almendras también tienen gran cantidad de calcio. Pero, ¿cierto? Nunca es recomendable este tipo de dietas antes de la adultez. ¿Ya? En la adolescencia, en la niñez, es recomendable la dieta equilibrada. ¿Ya? Y el hierro, ¿cierto? También es uno de los minerales que más ocupa el cuerpo. Que forma parte de la hemoglobina de la sangre. Y éste participa en el transporte de oxígeno y su deficiencia, ¿verdad? Causa anemia. Las personas, entonces, que tienen anemia, tienen poco flujo de oxígeno en su cuerpo. Y eso acarrea, ¿cierto? Que se sientan mucho más cansadas, que sus organismos funcionan muy anetardados, ¿verdad? Que también sus órganos empiezan a funcionar mucho más lentos. Por la baja cantidad de oxígeno que tienen, debido a que tienen también poco hierro. ¿Ya? Y eso, ¿cómo se soluciona? Con suplementos. ¿Ya? Que hay... Ah, no me acuerdo bien cómo se llama la pastilla. ¿Ya? Pero le recetan hierro. O fierro, que la gente dice, ya tengo que tomar fierro. ¿Ya? ¿Dónde podemos, entonces, encontrar este mineral en abundancia? En todas las carnes rojas y en las vísceras, que son los hígados, el riñón, el corazón, las panitas. ¿Ya? Y otro mineral súper importante es el zinc. Fundamental para el crecimiento, para mantener el sentido del gusto y, por lo tanto, el apetito. ¿Dónde lo podemos encontrar este mineral en abundancia? En las legumbres y en las carnes rojas. Entonces, si ustedes se fijan, los minerales y los macronutrientes, ¿cierto? Están distribuidos en todos los grupos de alimento. Por lo tanto, no podemos dejar de comer uno o privilegiar uno sobre otro. Están todos en uno o en otro alimento. Y tenemos las vitaminas. Hay vitaminas que son hidrosolubles. Esto quiere decir que se disuelven en agua. Y esta característica hace que el consumo diario sea más estricto. Es decir que hay que consumirlo siempre. Ya que el lavado y la cocción de los alimentos produce la pérdida de vitaminas, siendo inferior a la cantidad consumida de lo que se cree. ¿Ya? Por ejemplo, si yo mezclo o saco el jugo de la naranja y la mezclo con un poquito de agua, yo estoy disminuyendo la cantidad de vitaminas que estoy tomando. ¿Cierto? De vitamina C, por ejemplo, que la naranja tiene mucha vitamina C. Y entre estas que son hidrosolubles están todas las vitaminas B. ¿Ya? Y también está la vitamina C. ¿Dónde se encuentran principalmente las vitaminas? En las verduras, en las frutas, en el pan, en el huevo, en la carne, en los pescados, en los cereales y también en las bíceps. ¿Ya? Y hay otro grupo de vitaminas que son liposolubles. Esto quiere decir que se disuelven en grasa o en aceite. ¿Ya? Y suelen encontrarse en alimentos más grasos. ¿Ya? Y son la vitamina A, la D, la E y la K. Y con la vitamina D voy a hacer un hincapié que hay muchas personas que se ha detectado baja vitamina D por la baja exposición al sol. ¿Ya? Nosotros sabemos que tener la radiación ultravioleta daña mucho la piel, pero no podemos estar en la sombra todo el tiempo. O evitando el sol. ¿Ya? La vitamina D actúa en nuestro organismo gracias a que se capta sol a través de nuestra piel. Entonces, la exposición al sol, ¿cierto? Debe ser regulada en horario en donde la radiación ultravioleta no sea alta. ¿Cierto? Muy temprano en la mañana o ya después en el atardecer. ¿Cierto? Para no exponernos a los rayos ultravioleta y que la vitamina D actúe en nuestro organismo. Ahora que vienen los días que son más fríos, ¿cierto? Cuesta un poco más exponerse al sol. Y también como hemos estado en cuarentena, también nos hemos restringido de esta exposición. Sin embargo, nunca hace mal, ¿cierto? Darse un paseito por el jardín o por el patio, que uno puede tomar un poquito de sol para que esta vitamina actúe también en nuestro organismo. Y estas vitaminas, entonces, que son las liposolubles, suelen estar en los aceites, en las mantequillas, en las vísceras, en las verduras, lácteos grasos, en los chocolates, pero no en el chocolate que es lleno de azúcar, sino que en esos chocolates que son del 80% cacao, 70% cacao. ¿Ya? Cereales grasos y alimentos de soya. A mí se me olvidó decir antes, ¿cierto? Que las vitaminas están principalmente relacionadas con los procesos metabólicos del organismo. Por eso son tan importantes. ¿Ya? Entran en nuestro organismo mediante una dieta equilibrada y variada. ¿Ya? Y los procesos metabólicos, ¿cierto? Los necesitan. Necesitan de estas vitaminas para que se puedan desarrollar. Es decir, que todas las células, ¿cierto? De nuestro cuerpo necesitan de este tipo de vitamina. ¿Ya? Hay una pregunta en el chat. Ya. La comida de soya, por ejemplo, es el aceite. Hay muchos aceites que son de soya, que nosotros no sabemos. Porque tienen mezclas, ¿ya? Pero, por ejemplo, la que dice aceite vegetal, tiene mezcla entre soya, canola y a veces tiene de maravilla. Ese tiene vitaminas de todo este tipo. A, D, A, E y K. ¿Ya? También, por ejemplo, la carne de soya. Igual, la carne de soya, uno tiene que fijarse bien que si acaso es de una semilla transgénica o no. ¿Ya? Porque hay algunas que sí son producidas con semillas transgénicas. Entonces, tampoco es muy natural esta semilla. ¿Ya? Por lo tanto, se induce que esta carne no sería tampoco buena, muy buena o también produciría, no sé, algún efecto en el organismo. Algún efecto adverso. Otro micronutriente, pero que es muy importante, ¿cierto? Es el agua, ¿ya? Este nutriente es vital, ya que corresponde a la mitad de la masa interna. Su función es regular la temperatura corporal, transportar sustancia en el organismo y eliminar desechos a través de la orina. Recuerden que nuestra sangre, ¿cierto? Esta es líquida, entonces, está compuesta por plasma, pero todo eso tiene moléculas de agua. Entonces, todo nuestro cuerpo, la mitad de nuestro cuerpo, ¿cierto? Es pura agua, por lo tanto necesitamos consumirla y no llegar a la deshidratación. Bueno, en resumen, entonces, tenemos alimentos que son constructores, que serían las proteínas, que están principalmente en las carnes. ¿Ya? Alimentos que son reguladores o protectores. ¿Ya? Tenemos las vitaminas, los minerales y el agua. Y tenemos alimentos que son energéticos, que son los carbohidratos y los lípidos. Y tenemos también alimentos complementarios, que esto, ojalá lo comamos muy poco, ¿cierto? Que son las golosinas, las bebidas fantasía, las galletas y todas esas cosas ricas que a veces a nosotros nos gusta comer, pero que no nos hace bien. ¿Ya? Entonces, todos los alimentos, ¿cierto? Tienen un contenido nutritivo y un contenido calórico. ¿Han escuchado hablar de las calorías? ¿Ya? Ese es un contenido calórico, es un contenido energético. ¿Ya? Y también tiene un contenido nutritivo, que era lo que estábamos hablando ahora, que tienen proteínas, que tienen carbohidratos, que tienen lípidos. Entonces, el contenido nutritivo corresponde al tipo y cantidad de nutrientes que posee el alimento. Es decir, que tienen carbohidratos, que tienen lípidos, que tienen proteínas. ¿Ya? Y el contenido calórico, entonces, está relacionado con la energía que aporta ese alimento. Es decir, con las calorías. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de un pan, ¿cierto? Que es principalmente un carbohidrato. ¿Ya? El pan aporta principalmente con carbohidratos. Un gramo de carbohidrato equivale a cuatro calorías. Entonces, cada gramo de carbohidrato que yo me coma, me va a aportar a mi cuerpo con cuatro kilocalorías. Con cuatro unidades de energía. ¿Ya? Los lípidos, que son los aceites, ¿cierto? Cada gramo de lípido que yo consuma, me aporta nueve kilocalorías. ¿Ya? Y las proteínas, ¿cierto? Cada gramo de proteína me aporta cuatro kilocalorías. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos que recordar que tenemos que consumir, en relación a los carbohidratos, el 55% de las calorías del día. En relación a los lípidos, el 30%. Y en relación a las proteínas, el 15% de esas calorías. ¿Ya? Entonces, para calcular el porcentaje de un alimento, primero debemos conocer la cantidad de nutrientes que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, los carbohidratos, por cada gramo aporta cuatro calorías. Era lo que le estaba diciendo recién. Las proteínas, ¿cierto? Aportan cuatro calorías y las grasas aportan nueve. Entonces, un ejemplo. Un bistec de 100 gramos, ¿cierto? Sabemos que las grasas, ¿cierto? Tiene 5,3 gramos de grasa. Por lo tanto, esos gramos los multiplicamos por nueve. ¿Ya? Que son las calorías que nos va a aportar. Las proteínas, son 31,7 gramos de proteína que tiene ese bistec. Entonces, lo vamos a multiplicar por cuatro. Que son las cuatro calorías por cada gramo. Y los carbohidratos, ¿cierto? Tiene 31,7 gramos de carbohidratos. Y también lo vamos a multiplicar por cuatro porque son las calorías por gramo que aportan los carbohidratos. En total, entonces, las grasas estarían proporcionando 47,7 kilocalorías. ¿Ya? Las proteínas estarían proporcionando 126,8 kilocalorías. Y los carbohidratos, 126,8 kilocalorías. ¿Ya? En total, entonces, ese bistec de 100 gramos, ¿cierto? Tiene 301 kilocalorías que nos aportan a la dieta diaria. ¿Ya? Entonces, si yo me como estos, esos 100 gramos de bistec, aportaría a mi cuerpo 301 kilocalorías de todo lo que yo tendría que comer durante el día. ¿Ya? Cuando vamos a ver el... Cuando veamos según la actividad física, ¿cierto? Según el sexo de la persona que coma y según su índice de masa corporal, se va a determinar cuántas son las calorías que tiene que consumir. Una dieta, más o menos, como de una persona sedentaria, adulta, no debe superar las 2.000 calorías. ¿Ya? Es decir, ahora ustedes, porque también ya tienen un... Están en desarrollo, pero están en una etapa, lamentablemente, de un sedentarismo muy alto, ¿cierto? También sus dietas tendrían que estar más o menos como en las 2.000 o 1.500 calorías. Depende del deporte también. ¿Ya? De cada uno de ustedes. Vamos a calcular eso, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya? Vamos a calcular entonces cuánto es lo que cada uno de ustedes necesita comer, según el índice de masa corporal, el sexo y la actividad física que cada uno tenga. ¿Ya? Y, ¿cierto? Cómo nosotros podemos conocer esto, cuáles son los aportes o cuáles son los nutrientes que tiene cada uno de los alimentos que nosotros podemos comer, los vemos en la etiqueta nutricional. ¿Ya? La etiqueta nutricional se encuentra al revés de cada paquete, ¿cierto? De cada paquete que nosotros podemos abrir. De los tallarines, del arroz, de las papas fritas, de las galletas, de la leche, ¿cierto? Está esta información nutricional. Y esto es ley en Chile. Debe estar este etiquetado. ¿Ya? Debe estar entonces la porción que tiene el envase. ¿Ya? Hay a veces, por ejemplo, el paquete de galletas, no sé, un nick, una nick, tiene más o menos como 4 o 5 porciones de galletas. Entonces, como menos son como 4 galletas que equivalen a una porción. ¿Ya? Yo me tendría entonces que comer una, esas 4 galletitas del paquete completo para tener esta cantidad de nutrientes en el cuerpo. ¿Ya? Eh, Miss, permiso, Santiago, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ya, Miss, muchas gracias. Entonces, está el, está en cada etiqueta nutricional, ¿cierto? Está la porción y también está la porción por envase. En este caso, por ejemplo, es un galletón. Entonces, en el envase grande tendrían que haber 4 galletones. ¿Ya? Hay 4 porciones. Entonces, siempre el etiquetado lo calculan con 100 gramos o con 100 ml. Ya depende si es un alimento sólido en gramos y un alimento líquido con ml. ¿Ya? Y tiene que estar la energía, que son las calorías que aporta este alimento, las proteínas que están en gramos, las grasas que también están en gramos, el colesterol que también, este está en miligramos. ¿Ya? Que también es parte de las grasas. Y el carbo y los hidratos de carbono disponibles. Entonces, si nosotros, ¿cierto? Quisiéramos calcular, si no supiéramos, por ejemplo, cuántas calorías tiene, podríamos irnos a la información de las proteínas, de las grasas y de los hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Podríamos calcularlo según lo que nosotros vimos anteriormente. ¿Cuánto tenía que aportar las proteínas? Que son 4 calorías, las grasas que son 9 calorías y los hidratos de carbono. Si conociéramos, solamente el gramaje. ¿Ya? Si no conociéramos, por ejemplo, la cantidad de calorías que entrega. Y lo otro que entonces se etiqueta, el etiquetado tiene que tener la información por porción. ¿Ya? Entonces, las personas, por ejemplo, que comen las 4 porciones, tendrían que calcular esto mismo por 4. Sí, mister. Sé que quedan 10 minutos. ¿Ya? Entonces, aquí está un poquito más explicado, ¿cierto? La porción medida en medida casera, a veces está con media taza, media taza de té, o... Y aquí está en la porción con unidades de medida, ¿cierto? Unidad de medida universal, que son gramos o con milímetros, que era lo que les explicaba. Tiene que estar la cantidad de nutrientes en gramos o en milímetros, y por porción también. Y las unidades de medida de los nutrientes, ¿ya? Al laito. En calorías, en gramos, en milígramos, ¿ya? Y también debe estar el contenido de vitaminas, ¿ya? La mayoría tiene, ¿cierto? Este etiquetado. Y tiene que también marcar el porcentaje de la dosis diaria recomendada por... En una dieta de 2.000 calorías, ya que era lo que yo les estaba hablando de. El Ministerio de Salud, ¿cierto? Propone un plato nutritivo, ya donde se identifica gráficamente el porcentaje de alimentos que debe consumir cada persona diariamente. Y en el centro está el agua, y por alrededor, ¿cierto? Están los distintos alimentos que se debiesen consumir. Si ustedes se fijan, mayoritariamente el 50% de este círculo son frutas y verduras. Y el resto está distribuido entre lo que serían las proteínas, los carbohidratos, los lácteos, ¿cierto? Y los aceites. ¿Por qué se pone así? Porque no todas las personas manejan el vocabulario de nutrientes, ¿ya? Pero sí manejan, por ejemplo, estos conceptos. Que son los lácteos, las carnes, los legumbres, huevos, los granos, ¿cierto? Y el aceite. Entonces, durante un día, ¿cierto? Yo tendría que, mi dieta tendría que estar constituida principalmente, perdón, el 50%, ¿cierto? Entre frutas y verduras. Y el otro 50% dividirlo entre los aceites, los granos, las carnes, las legumbres, los huevos y los lácteos. Y algo muy importante, ¿cierto? Que se destaca en el Ministerio de Salud, ¿cierto? Que pone esta gráfica de actividad física diaria. Ya, puede en la tercera edad descaminar, los niños jugar, andar en bicicleta, ¿cierto? Hacer deporte, ¿ya? Y destacar también que fuera de este plato saludable, están los alimentos que son más dañinos para nuestro cuerpo. Que serían todo lo que es la comida chatarra, los dulces, los lácteos muy azucarados, que son los helados. La sal y el azúcar, ¿ya? El exceso de sal y el exceso de azúcar también nos hace muy mal. Y en Harvard, ¿cierto? Para poder orientar a los estudiantes y a los profesores, porque en Estados Unidos los índices de obesidad son muy altos, diseñaron este plato, que está fraccionado. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que tendrían que comer mayoritariamente dentro de un plato? Verduras, ¿cierto? Una fruta podría ser un postre, y los cereales y la proteína saludable tendría que ser, equivaler a la otra mitad del plato. Un vaso de agua y aceites saludables, ¿ya? Habla de cereales integrales, ¿ya? Y también habla que dentro de las verduras no corresponden a verduras las papas, ni las papas fritas, ¿cierto? Entonces, las verduras son ensaladas, guisos, ¿cierto? Verduras frescas, pero no son las papas, ¿ya? Lamentablemente las papas tienen mucho carbohidrato, son muy ricas, las papas fritas también son muy buenas, pero no corresponden al grupo de las verduras, sino que corresponden al grupo de los carbohidratos, ¿ya? Por lo tanto, tendría que, si no come arroz integral, tallerines integrales o algo así, tendría que comer papas, pero en este grupo, ¿ya? Dudas o consultas, ¿cierto? A mi correo, al correo de Mr. Jorge, ¿ya? Las gráficas son súper claritas, ¿ya? Y la idea de ahora, ¿cierto? Es que ustedes puedan hacer alguna consulta o algún aporte a la clase. Si tienen alguna consulta con relación a los temas de a qué alimento corresponde cada uno, yo los voy a ir respondiendo ahora, que nos quedan alrededor de cuatro minutitos. O si alguien tiene algo que aportar, o cómo es la dieta, Mr. Mis, yo creo que ahora, bueno, como para complementar algo, debido a la situación en que estamos, que estamos más en casa, nosotros deberíamos tener y adquirir mayores nutrientes, ¿cierto? Igual que eso nos permite tener nuestro sistema inmunológico más activo por cualquier cosa. Sí, recuerden que las vitaminas, ¿cierto? Están ligadas principalmente a este proceso metabólico. Por lo tanto, el consumo, sobre todo, de frutas y verduras es súper importante ahora, ¿ya? Para evitar enfermedades y para fortalecer nuestro organismo. El consumo de carbohidratos, ojalá no lo hagamos, ¿ya? ¿Por qué? El carbohidrato, si nosotros no lo gastamos, esa energía, si no se consume con actividad física, ese se va acumulando. Y no es solo que se cree guatita, o que se ensanche la cara, que uno queda más cachetón. Lo más problemático es que la grasa empieza a envolver el hígado, empieza a envolver el estómago, ¿cierto? Y no permite que se desarrolle bien el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, esa es la principal dificultad del sobrepeso, ¿ya? Y de una dieta desequilibrada. Tenemos que tratar entonces de comer y de llevar una dieta que sea relativamente más equilibrada. Y yo les recomiendo que puedan hacer el plato de Harvard, ¿cierto? De hacerse como conciencia de eso, de que las verduras tienen que ser en mayor variedad, ¿verdad? Comer más fruta, tratar de que el 50% de nuestra alimentación entonces sea de fruta y verdura. No necesariamente tienen que ser fruta, ¿cómo se llama? Fresca, pueden cocer fruta también, ¿ya? Que hace más frío ahora, entonces da como plata a estarse comiendo, por ejemplo, una manzana, una pera, incluso una naranja, porque da como frío. Pero sí pueden cocer, por ejemplo. Entonces se pueden comer un postre con fruta cocida, sin azúcar, ¿ya? O lo pueden endulzar con stevia, por ejemplo. ¿Ya? Y tratar de comer entonces cereales integrales. Son más caros, ¿cierto? Llevar una dieta totalmente con cereales integrales, igual es medio carito, pero se puede conseguir. Y, ¿verdad? Cambiar un poco el tema de las proteínas, de comer, por ejemplo, mucho vacuno o mucho cerdo, cambiarlo por alimento, por carnes que sean más blancas, ¿ya? Que sean pescado, ave y sobre todo legumbre. Ya los garbanzos y las lentejas, uno puede hacer hamburguesas. Entonces puede empezar a variar también su dieta y hacerla un poquito más entretenida y llena de nutrientes. Miss, Josefina en el chat pregunta si la miel hace bien o no. Ya, la miel sí hace bien, a pesar de que tiene gran cantidad de glucosa, ¿cierto? Esa glucosa es bien absorbida por el cuerpo. Además que la miel tiene otra característica que es antibacteriana. Si ustedes se fijan, nunca llegan, no se pudre la miel, ¿ya? Nunca tiene hongo, nunca le pasa nada. Uno puede tener, por ejemplo, un clasquito todo un año y no le va a pasar nada. Porque tiene esa característica de que es antibacteriana, ¿ya? Entonces, el organismo también la acepta prácticamente como un remedio, ¿ya? Y tiene muchas vitaminas también. Entonces, no es mala, es buena. Si, por ejemplo, los niños pequeños menores de dos años no pueden consumir miel ni la gente que es alérgica, ¿ya? Así que ojo con eso. También vamos a hablar acerca de la alergia alimentaria más adelante, ¿ya? Que hay varias personas que padecen de algún tipo de alergia, algunos alimentos. ¿Ya? Nos queda un minutito, ¿ya? Agradezco que su presencia, espero que la clase les haya gustado, que les haya quedado clara, que se propongan entonces tener una mejor alimentación de la que tienen hasta el momento o complementar, ¿cierto? Su alimentación con distintos platos más sanos, más saludables. Y, eh, Y, eh...